El Dr. Mauricio Corona es un experimentado profesional de TI y IT Service Management, considerado a nivel mundial como uno de los 25 principales líderes de opinión en tecnología y gestión de servicios. Es reconocido como una de las 100 principales personas más influyentes en IT Service Management por medios internacionales y una de las mayores referencias en inteligencia artificial y robótica en Latinoamérica. En 2011, fundó BP Gurus para brindar servicios de capacitación y consultoría de transformación digital altamente especializados y de vanguardia en gestión de servicios, inteligencia artificial, Big Data, RPA, bots, machine learning, robótica, ciberseguridad y mucho más. Fue designado por Axelos como arquitecto principal de la creación de IT4 y coautor de tres libros de gestión de servicios internacionales. En 2018, The Service Desk Institute, con sede en Londres, Reino Unido, lo nombró miembro de su directorio y director global de transformación. Es miembro de la junta directiva de ACISIT, con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. BP Gurus. Innovación tecnológica. Nuestro ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Es un verdadero placer, la verdad es que... Perdón, si ando aquí un poquito ronco, pero estoy dando conferencias desde temprano. Pero es un placer estar en casa con todos ustedes. La verdad es que en este tipo de sesiones me siento mucho más relajado, más tranquilo en casa. Siempre me da muchísimo gusto ir viendo cómo se van conectando gente que conozco y que aprecio. Muchas gracias por estar aquí. Y la verdad es que para un servidor siempre es bien, bien importante estar en contacto con ustedes. Y pues bueno, vamos a arrancar con la sesión que tenemos el día de hoy. Por ahí les mandaban un mensaje que si quieren ir mandando preguntas conforme vayamos avanzando, por favor no lo duden. Bien, al finalizar los pocos slides que traigo para el día de hoy, vamos a regresar para platicar un poco de las perspectivas que ustedes también traen y de las preguntas. Entonces, la sesión del día de hoy es el rol de K4 en las tendencias de negocios. Y entonces, lo que hemos visto es mucha preocupación principalmente contra el tema de, ok, está bien. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Está en, digamos, por así decirlo, los manuales de mejores prácticas, pero al final del día manuales escritos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos en específico avanzar? Entonces, desde hace muchas presentaciones, varias presentaciones. Me gusta empezar con esta lámina de, el futuro está aquí, ¿no? La realidad es que creo que es bien importante mencionar, a ver, no importa dónde vivamos. El día de ayer estaba dando una conferencia a las 5 de la mañana para África, ¿no? Y uno de los principales aspectos que platicábamos era justamente el tema de, oye, pues, hace 5 o 10 años hablábamos mucho de, ya, es que son países muy avanzados, ¿no? Bueno, es que en Asia, ¿no? Bueno, es que en Europa, ¿no? La realidad es que hoy no hay límites, ¿no? No importa dónde vivamos. Sí, efectivamente, el acceso a la tecnología no es lo mismo, no es tan sencillo, pues. Pero al final del día, este, tarde o temprano, el poder tener un robot en cualquier parte del mundo, pues, es nada más cuestión de tiempo y ese tiempo son semanas o máximo meses, ¿no? Pero no más. Entonces, tenemos acceso a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, bueno, yo creo que primero que nada tenemos que hacer conciencia de, pues, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que viene a nivel mundial? A nivel mundial, definitivamente, un aspecto que tenemos que considerar es el crecimiento digital, ¿no? El crecimiento digital viene avanzando exponencialmente. Probablemente el último año, digamos, oye, bueno, es que, pues, con el COVID, pues, obviamente se dispararon los números. Pero la realidad es que no precisamente es solo por eso, ¿no? Si no, hemos visto a lo largo de ya varios años una tendencia sostenible, ¿no? En la parte de crecimiento. Crecimiento, sí, también la población, la población mundial va creciendo. Sin embargo, las medias de edad también se van moviendo, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es importante primero identificar? Pues, el ecosistema digital en el cual estamos viviendo, ¿no? Tuvimos en un año, ¿no? Más de 80 millones de registros, ¿no? En la parte de la población. Y, pues, al mismo tiempo tuvimos muchos más registros en la perspectiva de usuarios únicos, ¿no? De telefonía móvil. También tuvimos un incremento en la parte de internet. Un incremento en toda la parte de redes sociales, por supuesto. Entonces, esta tendencia es consistente, ¿no? Y nos lleva a pensar mucho de, ok, sí, está muy bien, ¿no? Y estamos metidos en toda esta parte de prácticas. Y ahora, pues, tenemos, ¿no? Esta nueva metodología y la forma en la cual estamos aterrizando todo a través del Service Value System. Pero, ¿cómo va a ser esta traducción de la realidad digital en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra sociedad y específicamente, pues, en los consumidores que están como clientes de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es, junto con este crecimiento, ¿no? Este, digital, pues, tenemos el crecimiento en toda la parte de los dispositivos. Y también, pues, es muy importante tener en mente que, pues, hay ciertas estadísticas básicas, ¿no? Que tenemos que poder identificar para poder empezar a segmentar, para poder empezar a hacer inteligencia, ¿no? En la parte de nuestros modelos de negocio. Y van desde estas estadísticas básicas, ¿no? De género, este, la mediana, la población, etcétera, ¿no? Hacia toda la parte y la perspectiva de, oye, ¿quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Quiénes van a ser nuestros consumidores? ¿Qué generaciones son, no? Las que, en las que nos estamos moviendo. Y, pues, seguramente, bueno, muchos de ustedes se pueden identificar en su país, en esta gráfica. Desafortunadamente, no hay muchos datos para países más pequeños. Sé que están conectados por aquí gente de Latinoamérica. Desafortunadamente, no tengo todavía esos datos. Por lo menos, no con estadísticas a enero, ¿no? Del 2022. Pero, por ejemplo, pues, ponemos un México, ¿no? Donde la media está sobre los 29 años, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos por debajo de la media. Y, sí, evidentemente, pues, estamos viendo que hay países muy desarrollados. Sí, pero, pues, su media está ya sobre los 49. Y, entonces, paradójicamente o irónicamente, por ejemplo, tenemos un Japón de 49 años. Y, pues, bueno, están los personas mayores, adultas mayores, están más acostumbradas a tratar, por ejemplo, con un robot, con inteligencia artificial, que en países donde, por ejemplo, tenemos la mediana, ¿no? Alrededor de los 29, ¿no? Entonces, esto es lo que se nos viene, ¿no? La realidad es que estamos trabajando ya y estamos muy enfocados en trabajar sobre productos y servicios que se estén entregando a personas alrededor de los 30 años. Entonces, son generaciones que, pues, evidentemente vienen muy digitales, ¿no? Y recuerden, hay una parte, una palabra, a mí me gusta mucho la palabra que se llama frictionless, ¿no? Que se está utilizando muchísimo ahorita a nivel mundial, que a través de la tecnología es evitar fricciones en las interacciones con los productos o servicios, ¿no? Entonces, estamos viendo una tendencia muy fuerte hacia esa parte. Hoy en la mañana estaba con unos directivos en la parte financiera para un curso de alta dirección para directores de finanzas. Y, este, y platicamos, ¿no? O sea, en un corto plazo lo que se está visualizando es nuestros usuarios, ¿no? O van a estar sentados y de repente van a decir, oye, pues, es que yo creo que es momento de comprarme un carro, una casa, ¿no? Este, comprar algo. Y, entonces, lo único que van a hacer es activar su voz, decir, Alexa o a cualquier asistente que tengan en casa, Alexa, este, quiero un crédito para comprarme un carro de X marca, ¿no? Y, Alexa, lo que va a hacer es, ok, perfecto, déjame hago el análisis y se va a conectar con las instituciones financieras, este, que evidentemente tenga convenio y que estén preparadas para dar este tipo de respuesta de manera inmediata. Nos van, nos van a dar opciones, voy a seleccionar el crédito que quiero, este, todo por vos, ¿no? Ni siquiera va a haber necesidad de presentarme en alguna institución, firmar, mandar documentos, ¿no? Entonces, la realidad es que hacia allá nos estamos moviendo, ¿no? Y las grandes empresas tecnológicas lo tienen muy claro, pero la industria en sí no la tiene tan clara, ¿no? Por ejemplo, los financieros con los que están, decía, caray, pues, o sea, si estamos viendo, ¿no? Como innovar en temas digitales, pero no en tener la capacidad de dar respuesta en 10 segundos de si autorizo o no un crédito, ¿no? Este, no, es que atrás, regulación. Entonces, el tema es que vamos a empezar a lidiar cada vez con gente, este, pues, entre, sí, más joven, pero también más, más acostumbrada, ¿no? A utilizar esta parte de la tecnología, ¿no? Entonces, pues, platicaba de estos financieros que hace tres semanas, cuatro semanas, este, mi mamá, ¿no? Este, de arriba de 70 años me dice, oye, pues, necesito que me ayudes a instalar la aplicación de mi banco, ¿no? Porque ya fui, ya fui varias veces, ya me di cuenta que la mejor forma de interactuar con lo que yo necesito, pues, es con la aplicación. Entonces, ayúdame a instalar la aplicación, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo hacia esa área digital. Entonces, ¿cómo hacer esa área digital hacia la parte de productos y servicios, no? Entonces, hay que hacer todo un análisis. Tenemos que empezar a visualizar. Aquí tengo datos generales. Este, les recomiendo que busquen Hootsuite y que descarguen el documento completo. Y, además, también hay por países, ¿no? Estadísticas por países. Sin embargo, por ejemplo, en México se comporta muy similar a la parte de la tendencia global. Pero, este, insisto, hay datos más específicos en la parte de los países, ¿no? Y lo que puedo ver son este tipo de datos, ¿no? Este, desde cómo está creciendo consistentemente toda la parte de telefonía móvil, ¿no? Este, entonces, la telefonía móvil está por encima de cualquier otro dispositivo. Entonces, lo que empezamos a pensar es, ok, son variables que tengo que ir considerando para poner dentro de mi desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Deberá de estar este tipo de estrategia, no sé, en mi práctica de gestión de capacidades, la parte de investigación, ¿no? De campo, tecnología, ¿no? Este, y Tilquat siempre nos habla que hay que ir de la oportunidad y de la demanda hacia el valor, ¿no? Oye, ¿y cómo identifico la oportunidad y la demanda? Hay que hacer muchos análisis, ¿no? De cómo se está comportando la industria específicamente, principalmente la digital, ¿no? En el mundo, este, en mi país, en mi ciudad, ¿no? Que van cambiando los datos. Y hemos visto, por ejemplo, en México, anuncios de viene, ya está lista para habilitarse de manera masiva, por ejemplo, 5G, ¿no? Eso va a habilitar exponencialmente mayores datos y mayor consumo y demanda por parte de nuestros clientes, ¿no? Entonces, oye, estamos listos nosotros como organizaciones para poder ofrecer y aprovecharnos de esta nueva coyuntura, ¿no? Al final del día no tenemos este cambio de tecnología todos los días, ¿no? Y las capacidades son inmensas. Entonces, nosotros ya estamos listos en esta parte. Entonces, el pensamiento va mucho más, yo creería, por allá, ¿no? Y eso lo veamos bastante en la parte de digital estratégico, que fue un verdadero placer trabajar por ahí con varios de ustedes. Sacamos la primera generación ya de toda la gente certificada en la parte de estrategia digital. Y justamente en eso consiste, ¿no? O sea, en identificar el medio ambiente, hacia dónde vamos y cómo estamos moviendo, ¿no? No es nada nuevo. Hay mucho interés en toda la región latinoamericana, principalmente por toda la parte cripto, ¿no? Entonces, platicamos también ahí algunos escenarios de cómo podemos ser parte del tema cripto y no precisamente tiene que ser Bitcoin, ¿no? Estar muy atentos. Por ejemplo, Banco de México ya anunció que por lo menos tiene un compromiso en un par de años ver qué va a suceder con la moneda digital, ¿no? Van a ser un CBDC y pues salía un peso mexicano digital, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se conecta eso con mi ecosistema y mi modelo de negocio? O cómo yo pueda empezar a generar tokens y esos tokens meterlos para interactuar con mis productos y servicios, ¿no? Entonces, hay muchos temas, muchos temas tecnológicos que creo que definitivamente vale la pena poner atención. Son tendencias muy marcadas, las masas se están moviendo hacia allá. Hace tres semanas recibía una llamada del hijo de una buena amiga. Está en secundaria y su interés era si lo podía asesorar para empezar a minar, ¿no? Este cripto. Entonces, yo dije, no puede ser posible que, o sea, ya empezamos a tener este tipo de secundaria, ¿no? Entonces, desde edades muy tempranas ya están interesados en esto. Entonces, en tres, cuatro, cinco años son mayores de edad. Son clientes muy, muy, muy potenciales, pues, para nuestra organización. Y no estamos listos, ¿no? Ni para ver cómo les entregamos. Entonces, y TIL dentro de todo lo que trae es justamente eso, ¿no? Ahorita, después de las estadísticas, voy a pasar justamente para que vean cómo nosotros hemos aterrizado. Nosotros mismos en BPBURU hemos utilizado el Service Value System para aterrizar nuestros productos y servicios. Pero es un tema que realmente vale mucho la pena tener discusiones con nuestros equipos internos de, a ver, ¿hacia dónde va la industria? ¿Qué es lo que estamos visualizando, no? Al final del día, nosotros somos los expertos en nuestras organizaciones. Sabemos nuestras fortalezas. También sabemos nuestras debilidades. Entonces, yo creo que es un muy buen momento ahora, ¿no? Una vez que yo ya he pasado o he tenido cierta formación sobre uno o varios cursos en la parte de TIL, mejores prácticas, Service Management. Pues ahora ya tengo que empezar a ver cómo voy a aterrizar estas estrategias, ¿no? Definitivamente el consumo de nuestros clientes en diferentes medios, ¿no? Ha crecido de manera exponencial, ¿no? Y aquí hay estadísticas hasta 64, pero yo insisto, ¿no? O sea, yo veo inclusive muchos papás de amigos míos que tienen arriba de esa edad y que están interactuando en redes sociales, ¿no? Están empezando a informarse y a utilizar diferentes tipos de medios, ¿no? Entonces, vienen aspectos muy interesantes. Estas son muy buenas líneas base porque las vamos a poder comparar con las estadísticas, primero yo, o sea, del 2023. Y vemos desde temas de gaming, ¿no? Que va a crecer exponencialmente con este tema de tokens y con este tema de metaversos, etcétera, ¿no? Hasta la parte de evidentemente el uso de internet, ¿no? Entonces, la clave aquí sería, ¿no? Oye, ¿cómo yo puedo empezar a aprovechar este tipo de tendencias, este tipo de información para estar adelante de mis competidores, no? Creo que este tema es algo clave, es un tema básico y que son discusiones que al final del día, pues las mejores prácticas nos piden, ¿no? No vamos a vivir todos los días de estar gestionando incidentes, problemas, cambios, configuraciones y liberaciones, ¿no? Eso es como muy, o sea, muy operativo, táctico-operativo, ¿no? Táctico tirándole hacia el día a día y evidentemente eso tiene que estar bien porque es básico, ¿no? O sea, eso tiene que estar funcionando, es como la energía eléctrica, ¿no? Yo llego y presiono el botón y en cuanto presiono el botón se prende algo, ¿no? O sea, eso yo ya lo asumo y lo doy por hecho. Bueno, eso debe estar ya funcionando muy bien, tenemos que asegurarnos de la estabilidad de las cosas esenciales y básicas y posteriormente, pues bueno, nos tenemos que preocupar de ahora de esta parte, ¿no? De cómo vamos a hacer traducción y aprovechar estos temas, ¿no? Y lo que les digo, pues, ¿cuál es la problemática, no? Es que el punto es, oye, pues está bien todas estas tecnologías, pero ¿cuál es la problemática? Y les digo, bueno, pues está, por ejemplo, esta parte, ¿no? Ahorita estoy trabajando con algunas universidades, estoy ayudando a armar sus planes formales y a registrarlos en la CEP de toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? A final del día, en los posgrados, ahorita más que nada es como el tema ad hoc, ¿no? Y que se requiere. ¿Cuál es el principal problema con el que nos encontramos? Oye, bueno, a ver, o sea, ¿de qué quieres ser el posgrado? Y por otro lado, pues lo que implica, ¿no? Lo que ven ahí es, por ejemplo, la ruta de aprendizaje de un ingeniero de Machine Learning. Entonces, la realidad es que dices, bueno, a ver, ¿por dónde quieres mover, no? Porque al final del día, pues vuelves a lo mismo. Lo que tenemos que formar en nuestros equipos de trabajo son las competencias, ¿no? Entonces, es básico empezar evidentemente por la capacitación, ¿no? Eso que hayan hecho la gran mayoría de ustedes de capacitarse, ¿no? Tomar un curso de manera formal, ¿no? La cerecita del pastel, yo siempre he dicho, pues ya hay la certificación, ¿no? Para, que son certificaciones que la realidad es que, pues, como no son de un aparato, sino son de mejores prácticas, no sirven para toda la vida. Entonces, yo ya avancé con eso, que bueno, esa parte es fundamental. Porque al momento de adoptar tecnologías avanzadas, nos estamos encontrando con esta imposibilidad de, bueno, y ahora, ¿cómo lo aterrizo, no? Entonces, el meternos en tema de, oye, es que hay tendencias muy claras. Las metaversos, el tema cripto, el tema de inteligencia artificial. Y si nos metemos a inteligencia artificial, ves desde ciencia de datos hasta la parte de científicos de datos con machine learning, deep learning, ¿no? Entonces, por dónde vamos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer con una perspectiva organizacional es siempre aterrizar hacia productos y servicios, ¿no? O sea, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, hacia dónde quieres llegar y sobre eso empezar a desarrollar las competencias adecuadas en el equipo de trabajo para después apoyarnos en lo demás, ¿no? Lo que hemos visto mucho en las mejores prácticas, ¿no? Personas, procesos, tecnología y nuestros socios de negocio, ¿no? Entonces, las personas, eso es clave. Creo que lo tienen ustedes muy clave, muy, muy claro desde la perspectiva que han estado involucrados con ITIL, ¿no? Pero ahora, pues bueno, la tecnología, entonces, ah, ok, perfecto. Que cripto y metaversos y inteligencia artificial, ok, muy bien. Hacia allá vamos, ¿no? Pues listo. Y hacia dónde lo vamos a mover, bueno, procesos. Pues nuestros procesos tienen que ser ágiles para poder tener este resultado que se está esperando, ¿no? Que yo les comentaba, le pido a Alexa un crédito hipotecario y me ofrece opciones en 13, 4 minutos, ¿no? Ya las tengo y puedo tomar decisiones. Entonces, hay mucha automación y, pues, los socios de negocio comentábamos, ¿no? No, no, siempre les he dicho, no busquen proveedores. Los proveedores son transaccionales. Solamente están ahí para, te entregué algo, a mí me pagas y me voy, ¿no? No, busquen socios de negocio. Empresas que son expertas en lo que hacen, que saben cómo hacerlo y que se involucran en entender su modelo de negocio para poder entregar valor en conjunto, ¿no? Entonces, son expertos en algo y los pueden ayudar a cortar considerablemente el tiempo hacia salida a mercado, ¿no? Entonces, las problemáticas son considerables, ¿no? Porque aterrizar nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias de negocio no es nada sencillo. No es nada sencillo porque implica muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, entonces, ver, oye, bueno, de lo que yo ya he construido, ¿no? Yo ya voy trabajando. Es más, llevo años, llevo 10, 15, 20 años trabajando con IT Service Management, ¿no? Entonces, un ejemplo que a nosotros nos ha servido bastante, ¿no? Y que quise utilizarlo para estas sesiones. Oye, bueno, nosotros, por ejemplo, llevamos más de tres años, cuatro años ya moviéndonos con toda la parte de ciencia de datos, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo lo hemos aterrizado? Por ejemplo, utilizando ITIL, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Sigo siguiendo estas guías y todo lo que hemos aprendido ahí es, pues, nosotros somos un proveedor de servicios, ¿no? En este caso de inteligencia artificial y de robótica, ¿no? ¿Qué utilizamos? Pues, utilizamos temas clave, ¿no? Sí, por supuesto, todos nuestros robots, por ejemplo, utilizan Android con tabletas específicas. Utilizamos a veces para ciertas funcionalidades algo que se llama ROS, ¿no? Se llama Robotic Operation System, pero no es un sistema operativo, es como un middleware que vive entre el sistema operativo y ya la interacción con las personas, ¿no? Después está la parte de modelos de inteligencia artificial, pues, definitivamente, ¿qué es lo que quieres que haga, no? El robot y de ahí se pueden elaborar muchísimos modelitos que vayan desde la parte de explotar la visión por computadora, la parte de procesamiento del lenguaje natural, etcétera. O pueden ser modelitos muy sencillos de chatbots, ¿no? Que chatbots puede haber desde aquellos que están basados en sistemas expertos, ¿no? Que es prácticamente un if-then-else. Entonces, muchos de ustedes he visto que han puesto chatbots, empezaron con if-then-else muy sencillos y poco a poco, bueno, han ido creciendo y de inteligencia artificial, pues, muy básica, ¿no? Basada en sistemas expertos ya se movieron hasta asistentes virtuales, ¿no? Entonces, utilizando modelos ya más avanzados, muy interesante. O, por ejemplo, con Robotic Process Automation, ¿no? Pues, tampoco necesitas meter un robot físico, ¿no? Puedes meter un robot lógico, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, a ver, yo me ubico ahí, ¿no? Soy un proveedor de servicios. Entonces, es como todo. Oye, ¿quiénes son los consumidores, no? ¿Quiénes son los clientes potenciales? Y al final del día, no entendemos, y vuelvo aquí a lo mismo, y por eso las estadísticas y la importancia, ¿no? De los datos de cómo está mi país, este, cómo está mi región, qué tanto interés hay al respecto. Pues, evidentemente, o sea, no le sería nada, nada, este, difícil el entender que, por ejemplo, para nosotros, no sé, por cada 100 proyectos que vendamos de robótica e inteligencia artificial, pues, 90 son de inteligencia artificial y 10 son de robots, ¿no? La realidad es que hay muchísimo más que hacer en la parte de inteligencia artificial hoy por hoy, en toda la parte de ciencia de datos, ¿no? Entonces, esa parte, evidentemente, la vienes entendiendo, ¿no? Quiénes son los consumidores. Y, por otro lado, pues, lo que decíamos, o sea, nuestros socios de negocio son claves, ¿no? Son claves. Para nosotros, por ejemplo, la parte robótica es muy importante tener socios de negocio en la parte de servicios de nube, este, socios de negocio en la parte de comunicaciones, por ejemplo, ya con redes 5G, socios de negocio de microchips, que puede ser Intel, ¿no? NVIDIA, etcétera. Y, pues, para la parte autónoma, utilizamos muchos sensores multicapa, ¿no? Como toda la parte de LiDAR, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, su ubicar, están en mi ecosistema, no están, tengo que buscarlos en otros países, ¿cuánto me cuesta? Tengo que tener consultoría externa, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, esa parte, estructurarla de esta forma, siguiendo las guías de Intel, para nosotros nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, el objetivo, como siempre, es entregar servicios y que el cliente realmente consuma los servicios. Recuerden que el cliente no percibe el valor real hasta que consume los servicios, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima, ¿no? La entrega de servicios y el consumo de servicios. Y, entonces, aquí es donde entra ustedes, más que yo lo deben tener presente, ¿no? Con todo este involucramiento que han tenido en Intel, es, pues, la parte de la co-creación de valor, ¿no? Ahí es donde, justamente, gracias a nuestros socios de negocio, que son expertos en lo que hacen, que nos ayudan, que nos guían, ¿no? Este, que nos dicen, este es el camino, Mauricio, ¿no? Es gracias a ellos, nosotros acortamos muchísimos pasos para configurar nuestro propio valor y, entonces, entregarlo, ¿no? Al consumidor. Y ahí es donde viene, realmente, la co-creación de valor, ¿no? Entonces, necesitamos proveedores, necesitamos, por ejemplo, toda la parte de la capa de hardware que hacemos. Y ahí es donde empezamos, justamente, a no solamente se trata de construir el servicio muy, este, muy rimbombante, ¿no? O que suene como un servicio sumamente avanzado y, entonces, llegar y ser el típico proveedor, ¿no? Que ustedes, más que yo, lo deben tener claro, ¿no? Pues, hoy, más que nunca, los proveedores llegan y te dicen que son los mejores en inteligencia artificial o que su producto es la última maravilla en inteligencia artificial, ¿no? No, la realidad es que tenemos que identificar exactamente cuál es la propuesta de valor de cada uno de ellos y ahí es donde hay que manejar muchos recursos, ¿no? Probablemente, ahorita Intel sea un gran socio de negocio, pero probablemente el día de mañana sea AMD, ¿no? Este, probablemente, pues, yo ya estoy asumiendo que tengo 5G, pero si estoy en Centro y Sudamérica, en países que todavía no está desplegado de manera masiva, pues no va a ser 5G, va a ser 4G y a lo mejor va a ser un proveedor diferente, ¿no? Lo mismo en los servicios de nube, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso les digo, el tema de inteligencia artificial no precisamente tiene que ver con, es que estoy certificado en tal nube, ¿no? La realidad es que no, o sea, esa parte te ayuda mucho, pues, para decir, bueno, tienes las competencias para manejar X nube, nada más, ¿no? Pero no es de, tienes las competencias para hacer modelos o algoritmos de inteligencia artificial para los clientes, ¿no? Entonces, esa perspectiva es la que creo que tenemos que estar muy, 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 muy conscientes. Hay muchas tendencias, insisto, el primer paso es, pues, conocer las tendencias, meterse hasta las tripas, ¿no? En esta tecnología que conforma estas tendencias y sobre eso, pues, poder empezar a armar nuestro propio rompecabezas agregando nuestra capa de valor, ¿no? Entonces, recuerden que de lo que se trata es justamente de pasar de consumir los servicios a obtener los recursos, ¿no? De estos proveedores para poder crear productos, ¿no? Y que en su conjunto, estos productos nos ayuden a entregar servicios, ¿no? Entonces, si lo vemos en la capa superior, así veríamos el modelado, por ejemplo, de la línea de servicios de inteligencia artificial y robótica de BPURUS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y una vez que entendemos este tema es, oye, a ver, Mauricio, hay muchos, muchos cuestionamientos que tenemos sobre el tema de seguridad, sobre el tema de protección de datos, sobre el tema de nos ha pasado, ¿no? Oye, ¿qué pasa, Mauricio, si el proveedor de servicios de nube que tienes en China cierra el acceso a comunicaciones, ¿no? Hoy amanecimos con tristes noticias globales, ¿no? Donde nos cambia el escenario mundial, ¿no? Y cómo se van a mover los proveedores. Entonces, tenemos que estar listos y los productos y servicios tienen que estar listos para ser flexibles, ¿no? Y soportar este tipo de restricciones de temas políticos, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que entrar, ¿no? Justamente hacer un análisis siempre basándonos, ¿no? En estas cuatro dimensiones que hemos visto, ¿no? Desde la parte de personas y organización, recuerden, ¿no? Si en la parte de transformación digital ustedes están poniendo más atención en la palabra digital que en la palabra transformación, entonces ya empezaron con el pie equivocado, ¿no? O sea, la transformación digital empieza con la parte cultural, ¿no? Entonces, yo diría que nos vamos primero en esta parte, ¿no? O sea, todas son igual de importantes, sí. No podemos decir una es más importante que la otra, pero recuerden, la parte de personas es clave, ¿no? Entonces, si ustedes ya se capacitaron, ya aprendieron, pues bueno, ahora es muy importante que ustedes repliquen ese conocimiento, ¿no? Con sus equipos de trabajo. Al final del día, sus equipos de trabajo son los que los van a hacer a ustedes exitosos, ¿no? Necesitan trabajar en conjunto. Por otro lado, información y tecnología, para nosotros esta parte ha sido clave en el tema de inteligencia artificial porque todos son datos, ¿no? Si los datos no están listos, no están bien etiquetados, no están bien estructurados, ¿no? Entonces, no podemos pasar a modelos de inteligencia artificial más avanzados, ¿no? Entonces, esa parte es clave. Por supuesto, la tecnología, ¿no? Lo que decíamos es importante. Lo que les comentaba, nuestros socios de negocio, definitivamente estas relaciones externas son bien, bien importantes. El estar, pues, en constante comunicación con ellos, ¿no? Este, aprendiendo. Todos aprendemos de todos, ¿no? Este, yo siempre he dicho, no existe un experto y una opinión única, ¿no? Este, puede haber gente que respetes mucho en el medio y esa gente se informa con alguien más, ¿no? O sea, está en constante comunicación con socios de negocio que se consideran y que son, pues, prácticamente líderes en sus industrias, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Y, por supuesto, tener la capacidad interna de traducir rápidamente estos temas que estamos aprendiendo, ¿no? En el exterior. Y eso lo hacemos a través de flujos de valor y procesos, ¿no? Y están habilitados principalmente por prácticas. Entonces, ese tema, creo que lo entendemos muy bien y se mete mucho la parte de ITIL ahí. Y entonces, tenemos ya nada más que asegurarnos que las otras existen, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo aterrizamos la parte de los productos y servicios que tenemos de inteligencia artificial y de robótica? Pues, bueno, si nos vamos a un nivel más abajo y hacen la parte del Service Value System, pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros robots. Estos robots tienen cierto hardware. Cada robot se puede personalizar. Entonces, no todos los robots tienen sensores LiDAR. ¿Por qué? Porque no todos los robots necesitan ser autónomos. Ah, es que necesitamos ser autónomos. Ah, perfecto. Entonces, empiezo a aterrizarlo. Eso me puede ayudar a crear productos en específico. Son robots autónomos, ¿no? Y nos puede empezar a habilitar servicios específicos. Por ejemplo, Robotics as a Service, ¿no? Con que sean robots autónomos que estén en un esquema de pago por consumo, ¿no? Entonces, tú pagas las horas de consumo que uses de X robots, ¿no? Y en este caso, con una característica fundamental que es de autonomía. Entonces, vuelves a lo mismo, ¿Cómo identificas a tus, a tus, a quién consume tus servicios? Y como les comentaba, la idea siempre es esta, ¿no? Oye, ¿hay demanda para robots humanoides? ¿No? Entonces, siempre nos tenemos que pensar, ¿no? Imagínense nosotros que empezamos hace tres años con estos robots. O sea, la investigación de mercado tuvimos que hacer. O sea, si hay, no hay, vale la pena, este, ¿qué hay que hacer, no? Entonces, entras en un plan estratégico en el cual tú sabes que para abrir una línea de negocios, este, pues, tan, tan, este, tan nueva, ¿no? Y tan a la vanguardia, pues, se tiene que hacer una inversión y esa inversión, pues, probablemente el retorno sobre la inversión venga después de mucho tiempo. Pero yo siempre mido las inversiones no solamente por el retorno sobre la inversión, sino hay otra, otra, otra variable que normalmente los financieros no la manejan, ¿no? Que es, ellos, pues, puro retorno a inversión, dinero. Y hay otra variable que yo me fijo mucho que es el valor sobre la inversión, es el BOI, ¿no? Y esto significa cuál es el valor que ofrecería, por ejemplo, el tener esta tecnología avanzada en un país y ser precursores en esto. Pues, la realidad es que el valor para una firma como BP Gurus donde su ADN está en la parte de la innovación es mucha, ¿no? Entonces, ok, la demanda está, hay muchos temas cualitativos y cuantitativos que lo justifican y hay que darlo, ¿no? Entonces, hay que meterla a nuestro Service Value System y entonces va a decir, vamos a empezar a crear y a construir productos y servicios sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, el valor está al centro, la parte de productos y servicios va a estar relacionada con la robótica y ligada a otras líneas de negocio que tenemos en ciencia de datos, ¿no? Y va a estar habilitada por estos cuatro pilares, ¿no? que son las dimensiones y como les comentaba, siempre tenemos que estar muy, muy listos para todos estos factores. Vivimos en una economía global donde una legislación local o una legislación federal o una simple legislación internacional nos puede cambiar por completo y tumbar por completo un negocio, ¿no? Entonces, en ITIL a mí siempre me ha gustado y de hecho desde que platicábamos con el equipo de arquitectura, oye, ¿qué existe en el mercado? Pues para hacer un análisis, ¿no? De riesgos, de factores que nosotros no podemos controlar. Y está el modelo PESTEL, ¿no? Y a mí me encantó, o sea, hay que ver el tema político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental, ¿no? La parte de sostenibilidad ahorita es un tema clave, ¿no? Entonces, oye, nuestro producto, nuestro servicio, pues cuáles son los riesgos, ¿no? Hay que hacer un análisis antes de salir, ¿no? Entonces, vean todo lo que tenemos que considerar antes de abrir cualquier producto o servicio, ¿no? No es nada más decir, sí, lanzamos un nuevo producto y listo, ¿no? Ah, sí, ya más o menos vi cómo hacerlo, ya bajé este X blockchain y podemos empezar a trabajar con ella, ¿no? Vamos a avanzar, oye, bueno, sí, pero a ver, hay muchos temas, ¿no? ¿Y qué tipo de blockchain bajaste? Y este, ¿somos susceptibles o no a regulaciones por nuestro modelo de negocio y por lo que nos dedicamos? ¿Estamos regulados? Y sí estamos regulados, entonces no podemos usar este blockchain permissionless, ¿no? Las que, las típicas que escuchamos en el mercado cripto, si no tenemos que utilizar otro tipo de blockchain, ¿saben? O sea, tenemos que empezar a contestar todo ese tipo de escenarios antes de habilitarlo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? El partner, nuestros socios de negocio nos ayudan en específico a entregar servicios y nosotros al obtener los recursos, crear los productos y entregar los servicios, pues entonces estamos entregando realmente valor, ¿no? Entonces veamos cómo tenemos que ser, había una palabra desde el, esa palabra la conocí por ahí desde el 2002, que fue mi primer certificado ahí en ITIL versión 2. Este, cuando hablábamos de catálogo de servicios, hay una palabra que se llama actionable, ¿no? Este no tiene traducción, pero eso, o sea, tiene que ser accionable en específico, o sea, cuando le das click, ¿no? De lo quiero, lo tienes, ¿no? Y punto. Entonces, este, va muy de la mano con esta idea de, de tenemos que crear productos y servicios, probablemente son muy innovadores, pero tienen que estar bien aterrizados para que el cliente le dé click y listo, o sea, lo puede consumir, está listo para consumirse. Evidentemente, cuando esto sucede, significa que pues tenemos una muy buena estructura de gestión de servicios detrás, ¿no? Nuestros recursos están muy bien administrados, nuestros servicios están muy bien gestionados, ¿no? Y por lo tanto, la materialización y la percepción del valor se da, ¿no? Entonces, esta parte creo que siempre es muy relevante, ¿no? Entonces, vean cómo ahí salen todos los conceptos clave, de los cuales se conforma este, ITIL, ¿no? En específico esta versión 4. Así es como, como nosotros visionamos y visualizamos todos los nuevos productos y servicios, ¿no? Ahorita estamos con inteligencia artificial y robótica, pero no descartamos sacar otros productos y servicios que sean muy innovadores, ¿no? Basados en, 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 en la parte de cómputo espacial que va mucho en el tema de, de, de headsets, de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Transmisión de datos a través de satélite, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos temas por ahí muy interesantes y digamos que por ideas no paramos, pero, pues somos muy, muy, muy soñadores y muy apasionados, ¿no? En BP Group esto siempre hay que, ¿cómo aterrizamos este ímpetu? Ok, sí está bien, pero también tiene que ser realista, ¿no? Este, a ver, si va, si, si da, no da el modelo de negocio, el producto, el servicio, si hay mercado, no hay mercado, hacia dónde va la tendencia, probabilidades, ¿no? Y gestionar nuestros riesgos, Entonces, si nos vamos a un nivel más abajo, ¿no? Ya de la parte de los componentes del Service Value System, ustedes lo recuerdan muy bien, principios guía, que en lo particular a mí siempre me funcionan, cada vez que estoy atorado en algo, tomar una decisión, a ver, recuerda cuáles son los principios guía, repásalos, aplica unos dos o tres y me ayudan a desatorar cosas, la parte de gobierno, ¿no? Que es muy importante, muy importante y más en esta era de la información, al centro tenemos evidentemente el Service Value Chain, ¿no? Que está habilitado por las prácticas que traemos en nuestro ADN y que desde hace muchos años, pues evidentemente tenemos habilitando toda nuestra cadena de suministro y pues evidentemente la mejora continua, ¿no? Con inteligencia artificial lo hemos aprendido, lo hemos repasado muchas veces, ¿no? Generas el primer modelo de inteligencia artificial, el primer algoritmo y ese algoritmo cuando lo haces, lo echas a andar, está aprendiendo por sí solo, ¿no? Y ya llega un momento en el cual ya estás con arquitectura de Deep Learning y ni siquiera te das cuenta que está haciendo el algoritmo y está aprendiendo por sí solo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ya de manera muy técnica estos conceptos que parecían estar a 10.000 pies de altura aplican, ¿no? Entonces, recapitulando aquí, pues en el nivel 1 tenemos el proveedor de servicios y qué es lo que necesitamos buscar, por ejemplo, el proveedor de servicios, oye, pues qué es lo que tienen, ¿no? Recursos, que en este caso son robots o pudieran ser las piezas de los robots, ¿no? Desde las cámaras 3D, los sensores ultrasonicos, los sensores LIDAR, las piezas electromecánicas, ¿no? Hay muchos temas mecánicos, por ejemplo, para movimiento de brazos, de cabeza, por ejemplo, de este robot, ¿no? Este, etcétera. ¿Para qué? Pues bueno, para cumplir con las necesidades, por ejemplo, hemos llevado robots para que sean guías en una fábrica, ¿no? De cerveza. Entonces, ya no necesitas a nadie, sino el robot puede estar enseñando la fábrica de manera autónoma todo el día, todo el tiempo a cuantas personas desees, ¿no? Y el consumidor, pues bueno, ¿qué es lo que están buscando, ¿no? Pues bueno, evidentemente hay que cubrir sus necesidades, ¿no? Que pueden ir desde temas tan tradicionales como ser feliz, vivir bien, ¿no? Ser libre, ¿no? Eso es mucho en la parte de la historia o la retórica, por ejemplo, detrás de la parte de criptomonedas, ¿no? De la parte de criptomonedas. No, es que la libertad es lo que vale. Bueno, para muchos en este momento es como una buena propuesta de valor. Entonces, bueno, hay que ver cómo está este tema, ¿para qué? Para poder entregar valor y que el cliente obtenga valor a través de qué? De la co-creación de los servicios, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental y recuerden que no se entrega valor hasta que el beneficio realmente se percibe, ¿no? Y esto, pues, tiene que ser la parte de qué tan útil o qué tan importante es algo que yo estoy consumiendo para mi propio beneficio, ¿no? Ya sea yo como representante de una compañía que está comprando el servicio y lo estoy experimentando y sé, ok, sí, sí me sirve para yo generarle más a mi compañía o dos, como simple consumidor, ¿no? Entonces, esta perspectiva creo que es importante, ¿no? Si lo llevamos a un nivel más abajo, ¿no? Entonces, pasamos de la parte de visión, ¿no? Hacia la parte de estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos creer valor, ¿no? Bueno, el valor, pues, evidentemente, tiene que ver con la importancia, la utilidad, los beneficios, ¿no? Entonces, yo como proveedor de servicios siempre tengo que pensar de qué manera el consumidor me va a ayudar a definir este valor, ¿no? Y hay que hacer un análisis de la utilidad, de la importancia, beneficios, ¿no? La garantía, etcétera, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque, no porque yo lo pueda hacer o porque me gustó X tecnología significa que el consumidor lo va a valorar, ¿no? Entonces, esa parte creo que es bien importante, ¿no? Entonces, puede ir desde mejorar, mejorar qué, por ejemplo, el desempeño o eliminar alguna restricción en específico, ¿no? Esta es la utilidad por sí solo, por definición de la mejor práctica desde hace muchos años, ¿no? Entonces, la funcionalidad que se está ofertando, ¿no? Para cumplir una necesidad, en este caso la efectividad o puede ser para reducir, ¿no? Para reducir qué costos, reducir riesgos, ¿no? Recuerden por qué, por ejemplo, ¿por qué compramos una póliza de seguro? Pues para reducir un riesgo, ¿no? Lo estoy transfiriendo, ¿no? Es un método de gestión de riesgos porque transfiere un riesgo de que algo suceda a un tercero, ¿no? Entonces, esa es la parte de la garantía, ¿no? La eficiencia, asegurar, ¿no? Que todos los requerimientos están acordados, que se van a cumplir. Entonces, veamos que esta parte siempre es bien importante porque yo no puedo hacer una traducción a un servicio en específico ya para poner sus niveles de servicio y sobre eso poner toda mi maquinaria de service management a medir que estamos cumpliendo con ese servicio. Si no, tengo yo todo, todo muy bien claro, ¿no? Muy bien estructurado. Entonces, creo que esa parte la tenemos que, que considerar en todo momento. Entonces, veamos que esta es la estrategia, ¿no? Entonces, no solamente se trata, insisto, de, ah, compro un robot y ya, ¿no? De hecho, comprar un robot, comprar una máquina que trae una playa de inteligencia artificial israelí muy avanzado, por sí solo no te va a crear valor. O sea, yo necesito saber cómo esa máquina realmente me va a ayudar a materializar todo esto, ¿no? Y vean que estamos hablando de una etapa nivel 2 que ya es la estrategia, ¿no? Entonces, no basta solamente con la visión y la pasión que yo tenga, ¿no? Sobre cierta tecnología, sino tenemos que aterrizar en la estrategia, ¿no? Para entregar y para poder consumir servicios. Si nos vamos a un nivel más abajo, un nivel 3, ya sería la parte táctica, ¿no? Cómo entrego y cómo categorizo ese valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una palabra que me gusta mucho para describir, que es lo que puede ser un robot humanoide, es decir, un robot de servicio, no un robot industrial, es la versatilidad, ¿no? O sea, un robot humanoide puede hacer mil cosas, puede hacer muchas cosas. Entonces, dependiendo de esas cosas, de esas muchas cosas, pues hay que ya aterrizarlo en la parte táctica, ¿no? Entonces, el proveedor de servicios necesita tener recursos, capacitados, Personal, capacitado, entrenado, ¿no? Que sabe justamente, inclusive desde Customer Experience hasta cómo se mueve el X o Y sensor, ¿no? Modelos de inteligencia artificial, herramientas, trabajar con nuestros socios, con nuestros proveedores, ¿no? ¿Para qué? Para después, posteriormente, poder empezar a construir productos. O sea, a mí me mandaron 500 piezas. Bueno, entonces ahora puedes ya con esas 500 piezas construir tu propio producto, ¿no? Y entonces, aquí ya tienes la parte de ingeniería, la parte de echar a andar modelos de inteligencia artificial enfocados al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Autonomía, que como les comentaba, van desde sensores LiDAR, como los que utilizan la mayoría de los carros autónomos, ¿no? Hasta sensores ultrasonicos, ¿no? Entonces, toda esa parte de autonomía, computer vision, analytics, ¿no? Porque los robots pueden captar muchísima información, ya sea por voz, por reconocimiento de imágenes, etcétera, por texto que le pongan en la pantalla. Y después, pues bueno, big data, ¿no? Entonces, veamos cómo de ciertos recursos tú puedes construir varios productos, que estos productos, de hecho, se pueden vender ya por sí solos, ¿no? Entonces, dices, oye, creo que de aquí empiezan a salir ya temas pues muy interesantes y muy relevantes, porque a lo mejor a alguien no le interesa en específico un robot, pero sí le interesa ya empezar a hacer toda la parte de big data y no importa que la fuente no es el robot, sino ahora la fuente de datos son miles de sensores o los 10 mil celulares que tienen la aplicación, por ejemplo, de una tienda de retail tal, ¿no? Entonces, recuerden que siempre lo hemos visto y de hecho, desde los principales, desde hace 20 años se manejaba el concepto en catálogo de servicios y un conjunto de recursos te pueden habilitar un conjunto de productos o servicios, ¿no? Entonces, ya que tienes estos productos ya bien estructurados, que insisto, se pueden vender por sí solos, ¿qué tenemos que hacer? ofertar ahora y acordar esa oferta de servicios, ¿no? Acciones de servicio, ¿no? Desde, oye, pues, ¿sabes qué? Rentaste un robot y ese robot necesita ahora ciertas modificaciones para cumplir con un nuevo caso de negocio, ¿no? Desde ese tipo de temas hasta, oye, ¿sabes qué? No necesitamos que me cambies el tono de voz del robot. En la mañana quiero que sea hombre, en la tarde quiero que sea mujer y el fin de semana quiero que sea niña, ¿no? Ok, perfecto, entonces hay que trabajar, ¿no? A través de producto de procesamiento de lenguaje natural con una oferta en la parte de cibernética aplicada, ¿no? Lo mismo podemos decir de autonomía, de visión por computadora, etcétera. Y la parte de analytics, pues, también nos puede ayudar, por ejemplo, data science, ¿no? La parte de big data, etcétera, ¿no? Entonces, vemos como varios productos que se traducen ya en varias competencias, ¿no? Y capabilities organizacionales me ayudan a habilitar ya la parte de servicios, ¿no? Y eso nos ayuda, pues, ya ahora sí a ofrecer servicios, ¿no? X servicio nos puede ayudar a soportar X oferta, perdón, nos puede ayudar a soportar los servicios, Entonces, veamos que es un caminito, si ese caminito no lo tenemos claro, pues, definitivamente no vamos a llegar a lo que estamos buscando, ¿no? Al final, lo que buscamos es justamente la parte de la demanda, consumir, seleccionar la oferta, utilizar el producto y después los recursos, ¿no? Eso es lo que vemos en el día a día. En el día a día, esto es lo que vemos. Y entonces, veamos cómo nuestra oferta de servicios tiene que ser ahora ad hoc con el contexto organizacional que estamos viviendo, con el mundo digital que estamos viviendo, ¿no? Los consumidores quieren saber más allá de que llegues y les digas, no, es que nuestro nuevo servicio está habilitado, ¿no? Nuestro nuevo service desk está habilitado a través de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Etcétera. Bueno, está bien, pero, o sea, ¿cómo está tu estructura? Vamos, este es el nivel 3, ¿no? Y nos podemos ir así a un nivel adicional, ¿no? Siguiendo justamente esta parte con el service value chain, ¿no? La parte del service value chain lo que habíamos identificado, ¿no? En este tema era que vamos igual, de igual forma a demanda-valor y cómo vamos a llevar demanda-valor, recuerden que el service value chain está haciendo ya un suma al service value system, pues el valor se va a dar en el momento en el que nosotros estamos empezando a identificar ya los productos y servicios y recuerden, hay que pasar por todo el service value system, ¿no? Si hacemos el suma al service value system es este, ¿no? Y dependiendo ya en el día a día de cómo vamos a ir pues los flujos, ¿no? Pueden ser estos, ¿no? Entonces, para solicitar la creación de un nuevo servicio, yo quiero lanzar el nuevo servicio de robótico humanoide, perfecto, pasamos primero por un engagement, hicimos toda una planificación, diseñamos, nos fuimos a la obtención de todos los recursos que necesitábamos, alianzas estratégicas en Medio Oriente, en Asia, ¿no? En Europa, en Canadá inclusive, ¿no? Es la parte de obtener para después poder pasar a la parte de transición, ¿no? Y una vez que se transiciona el producto y servicio, pues ya estamos entregando, ¿no? Y entonces estamos generando valor a través de este value stream, ¿no? Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es construir value streams que soporten el día a día de nuestras operaciones. si nos vamos al value stream ya real de, por ejemplo, de la robótica, ¿no? Ya nivel 4, que ya es un nivel ya mucho más técnico, más detallado, ¿cómo controlar el valor? Bueno, lo que vemos es que creamos los robots, ¿no? Los robots necesitan un diseño, esos diseños necesitan control de activos, control de elementos de configuración, necesitamos una CMDB, ¿no? Dentro de la CMDB necesitamos generar los EIs, los atributos, qué tipos de tarjetas, qué tipos de sensores, modelos de inteligencia artificial para cada modelo de robot cambia completo el CI, ¿no? Porque cada vez que los renta, los renta un cliente nuevo y el cliente quiere nuevas funcionalidades, estos agregas, modificas, cambias de manera constante, estás haciendo liberaciones e implementaciones, ¿no? Como tal, si me está marcando conexión de internet inestable, si no me llegan a escuchar, por favor, me interrumpen. Hacemos liberaciones, hacemos el deployment, hacemos una operación normal del servicio, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente hacemos y entregamos, ¿no? El producto. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, al entregar el producto, el consumidor tiene valor, ¿no? Este producto se entrega de acuerdo con qué? Con SLA. Bien importante porque recuerden, los usuarios lo quieren todo, lo quieren siempre y lo querían para ayer, ¿no? Y además gratis, ¿no? Entonces, esa parte siempre es bien importante, ¿no? El que se establezca la propuesta de valor. ¿Y cómo va a estar interactuando el consumidor con nosotros? Recuerden esta parte de frictionless que les comenté al principio, ¿no? A través de un service test, a través de un portal, por ejemplo, un portal de robots. Entonces, si yo tengo ya un robot o quiero pedir un robot a través del catálogo de servicios, por ejemplo, digo, oye, pues me trajeron un robot, lo pedí sin autonomía, pero ya necesito uno con autonomía, ¿no? Entonces, a través del portal hago un request que procede, pues se hace un cambio, ¿no? Ya sea de un robot por otro o vamos a mandar una pieza, dos de piezas para habilitar los sensores LIDAR y los sensores ultrasonicos, ¿no? Entonces, se agrega, se modifica, se remueve y volvemos a entrar al ciclo, ¿no? Entregamos de nuevo la operación, evidentemente, hay que estar monitoreando en todo momento a través de eventos, ¿no? Toda esta parte de la utilización de los servicios pueden ser informacionales, pueden ser de interrupción o de degradación, puede ser, ¿no? Esta parte preventiva o posible interrupción de degradación, pues nos va a llevar a un incidente, se hace el restablecimiento y volvemos otra vez a la operación normal y materializamos de nuevo el valor o puede ser que sea un problema, ¿no? Porque ya tenemos incidentes correlacionados, ¿no? Hay una causa que no estamos identificando esta parte de incidentes, son varios, hay correlaciones, etcétera y volvemos a trabajar sobre lo mismo, hacemos análisis, errores conocidos, soluciones temporales, ¿no? Volvemos a hacer cambios para solucionar esta parte y así nos podemos seguir moviendo, ¿no? Entonces, veamos cómo en la estrategia de deployment viene hasta nivel 4, ¿no? Muchas veces o somos muy técnicos y estamos pensando en cómo gestionar incidentes o muchas veces somos muy soñadores y estoy pensando en cómo al comprar un software ya tengo inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros como expertos en service management tenemos que mapear los cuatro niveles desde el nivel 1 que empezamos, ¿no? La visión, la estrategia. Todo está bajando una traducción de productos o servicios. Entonces, productos o servicios están habilitados por áreas de conocimiento, ¿no? En este caso tenemos inteligencia artificial y alrededor, ¿no? Tenemos diferentes áreas de conocimiento que nos ayudan y lo que están haciendo y lo que estamos viendo en la industria es que realmente hoy todo mundo ya está poniendo servicios o está lanzando servicios, pero ya empaquetados, ¿no? Entonces, tienes desde un tema de retail, de educación, comunicación, de gaming, te dice, ah, bueno, yo con inteligencia artificial hoy en día ya te ofrezco este servicio y este servicio está habilitado a través de cinco productos y estos productos están gestionados a través de toda la parte de service management, ¿no? Entonces, esa parte es creo que la más importante y en general hacia dónde debemos de ir, ¿no? Este, sé que me extendí un poquito pero me apasionan un poquito estos temas pero vamos a pasar la parte de preguntas y respuestas, no hay problema yo tengo tiempo después de esta sesión, entonces, las que gusten con un placer este, empezar a trabajar para responderlas, ¿no? Puedes poner el slide anterior, por favor. Claro, ahí lo tenemos. De todas formas, recuerden, una, se está grabando la sesión, las vamos a compartir y dos, en cualquier momento, ¿no? Este, pueden tener acceso a la presentación, ¿no? Sí, vamos a leer las que ya tienen colocadas en el chat, ¿no? Si te parece bien. Sí, claro. Este, Carlos García, a quien saludamos con afecto, nos dice que, ¿cuáles son los mejores chatbots que se integran perfectamente a las mesas de servicio alineadas a los estándares nacionales o internacionales? Empezaste a comentar de esto, pero no sé si quieras hacer un comentario. Sí, claro, mira, yo lo que siempre he dicho, ¿cuál es lo mejor de? Yo, lo que diría es, aquellas herramientas, en este caso, aquellos chatbots que tienen la capacidad de personalizarse para tu propio caso de negocio, ¿no? Mira, dentro de la gama de chatbots, hay chatbots, ¿no? que hemos desplegado desde inteligencia artificial muy básica, ¿no? Que era la que les comentaba de sistemas expertos, que son prácticamente if-then-else, hasta asistentes virtuales, ¿no? Que es tal cual una persona que la ves en la pantalla, gesticula, habla contigo, habla ocho idiomas, se está retroalimentando así solo a través de capas de machine learning, ¿sabes? Entonces, hay una gama infinita de chatbots, desde los más sencillos hasta los más avanzados. Yo lo que creería es lo mejor es chatbots son aquellos que van a poder personalizarse e integrar, personalizarse rápidamente con tus reglas de negocio y que se puedan evidentemente, como comentas, es clave, Carlos, que se puedan integrar, ¿no? Sí, puede ser con la herramienta de servicios que tienes, pero ya no nada más con esa herramienta, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos viendo que yo necesito un chatbot para mi red social y necesito un chatbot para mi página web y necesito un chatbot para mi service test, ¿sabes? Entonces, esa integración debería llegar hasta allá. Entonces, creo que dependiendo del caso de negocio, analizar opciones de mercado y sobre eso seleccionar. Muchas gracias, Mau. Y vamos a ir a la pregunta de Armando Ibañez que dice que ¿cuál es el rol de ETL4 en las tendencias de negocios de hoy en día? El rol de ETL4, pues mira, yo lo que veo es justamente hacer mucho énfasis en esta parte de ETL4 nos ayuda mucho a hacer una traducción de un sueño tecnológico de muy alto nivel a una traducción a la vida real, ¿no? Yo creería que ahí es donde se resume, ¿no? Gracias a este marco de referencia nosotros hemos podido hacer un mapeo de este nivel de productos y servicios que, por ejemplo, en BPUROS nosotros nunca soñamos que íbamos a tener, ¿no? Ya conformamos avanzando, empezamos con con ciencia de datos, empezamos con, bueno, empezamos con BI, después nos movimos a la parte de Data Lakes, después Big Data, ¿no? Después de hacer modelos más complejos en la parte de Machine Learning, después irnos hasta la parte de la robótica humana y después es, oye, ¿cómo explicas esto, ¿no? A tu consumidor, ¿a cómo lo manejas? A empezar a hacer traducción, ¿no? Hacia productos y servicios y entonces desde la capa core del tema técnico considerar a todos nuestros stakeholders hasta llegar a la parte de valor, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde radica principalmente el éxito de este marco de referencia y por qué se está utilizando en muchas partes del mundo, ¿no? La verdad es que en el tema de tecnología avanzada, cada vez que viajo, ¿no? Hablamos de ITIL y porque están desplegando, no sé, drones para delivery, ¿no? Por ejemplo, en Emirates Árabes, en Dubái, me pasa, ¿no? Hablamos mucho de cómo hacer la traducción de un servicio de esta naturaleza utilizando ITIL, ¿no? Muchas gracias, gracias Mau. Y bueno, estoy haciéndolo un poco al azar porque hay varias preguntas. ¿Se puede implementar una CMDB tradicional en este tema de robótica e inteligencia artificial o se tiene que innovar como en el caso de una CMDB y un servicio de infraestructura en cloud? No, para nada. La realidad es que yo creo que la CMDB te sirve para mapear inclusive todo lo que tengas con cloud, no tienes que hacer como que algo diferente, ¿no? Te sirve para mapear y a nosotros nos ha ayudado mucho esta conceptualización de modelo lógico. El mundo de la robótica es muy complejo, ¿no? Y mientras más detalle queremos tener, tenemos miles de piezas, o sea, puedes bajarlo hasta un detalle de miles de piezas en un robot humanoide, ¿no? Hay que poner todo sobre la balanza, seguir exactamente los mismos principios que habéis seguido de la CMDB de hace 15 años a la fecha, ¿no? Armar un modelo lógico, tener un CI, el nivel de detalle que se requiere no más, no menos, ¿no? El alcance que esté muy bien definido, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, la realidad es que yo creo que la CMDB se convierte en la columna vertebral para darte información de estos productos y servicios, ¿no? Y recuerden que a muchas de las herramientas que existen hoy en el mercado, pues bueno, la parte CMDB y control de activos les ayuda muchísimo a habilitar muchos otros módulos. Entonces, qué mejor, ¿no? Y entonces, yo creo que de eso no se trata de decir, ah, es que yo hace 15 años hacía esto y ahora ya lo tiro y hago algo nuevo. No, 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 es como todo ese crecimiento que hemos tenido ahora nos puede servir para crecer más, ¿no? Y creo, Mau, que regresar a los principios básicos de ITIL, pues eso nos va a ayudar mucho, como tú lo decías en la conferencia. Exactamente. Hay una pregunta de Francesca Giribone, que gracias por enlazarse. ¿Cuál es la precisión y la máxima velocidad de respuesta alcanzable hasta la fecha con los chatbots? ¿Qué le puedes comentar a Francesca? Mira, yo creería que los chatbots, digo, saludos a Francesca, Francesca, desde Italia se conecta, afortunadamente habla muy bien español. Mira, Francesca, yo creo que de ahí el tema es la rapidez y la exactitud siempre va a ser directamente proporcional a la exactitud del desarrollo del algoritmo que tú quieres, ¿no? Al final del día el chatbot ¿qué va a hacer? Va a preguntar y va a contestar lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces, cuando tienes tú un muy buen árbol de decisión detrás del chatbot muy bien estructurado, la automatización es rápida y muy transparente, ¿no? Este, lo hemos visto y hemos, de hecho, sufrido bastante y principalmente jazz, ¿no? En evaluar diferentes proveedores de chatbots y los proveedores como no, ahí está la herramienta y ya es el if-then-else y tú hazla, ¿no? Y la clave realmente no está en la herramienta, la clave, la herramienta es muy sencilla, digo que es puro if-then-else, ¿no? La clave está en la estrategia para armar tu estructura de preguntas y respuestas siempre respetando y siguiendo algo que nosotros siempre damos prioridad que es el user experience, ¿no? Si no hay una experiencia de usuario, una experiencia digital de inicio a fin y cómo inclusive este chatbot va a interactuar con otras herramientas de soporte, definitivamente la experiencia va a ser muy pobre y los tiempos de respuesta evidentemente se van a ir ampliando porque se les van a estar preguntando cosas a los chatbots que los chatbots lo desconocen, ¿no? Entonces, de ahí te ocasiona luego cuellos de botella porque muchos están preguntando pero no está bien estructurado y entonces el chatbot tiene que recurrir a lo mejor a alguien más detrás de ellos para que conteste, ¿no? Entonces, de eso va a depender y volvemos a lo mismo, la parte de ITIL, ¿no? Este, nos ayuda mucho a formar estrategia para ser eficaces y efectivos desde el principio y hay que asegurarnos de esto porque si no salimos con el famoso chatbot por presión o por moda o por lo que sea y nos causa más dolores de cabeza que beneficios, ¿no? Muchas gracias, Mau. Y la última pregunta que tenemos de Joel Béjar que saludamos al sureste mexicano. Para los procesos basados en inteligencia artificial, él pregunta para, digamos, en los servicios de TI, ¿qué áreas de la organización las albergan o conducen? ¿Es innovación? ¿Es áreas nuevas? ¿Cuál es esa tendencia, Mau? Muy interesante, saludos igual al sureste por allá. Pues mira, es un tema, la verdad, bien complejo en el sentido organizacional, ¿no? Hemos trabajado con varias organizaciones hablando de México, ¿no? Para no irnos a otros casos, me he encontrado organizaciones que esa responsabilidad la sacan por completo de TI, ¿no? Y generan nuevas áreas, ¿no? De hecho, hay un Chief of Data Officer o crearon una nueva dirección que es Chief Digital Officer que está separado de TI y ahí adentro meten ciencia. La verdad es que no hay una regla, ¿no? Lo que yo creería es, lo más importante aquí es identificar que la parte de inteligencia artificial y de ciencia de datos requiere de tres aspectos fundamentales, ¿no? Tú tienes el Machine Learning Engineer, tienes el Data Scientist y tienes al agente de negocio, ¿no? Los tres tienen que trabajar en conjunto para tener una buena salida en los algoritmos, los tres, ¿no? Si tienes muy buen ingeniero de Machine Learning, ¿no? que le mueve y tiene ya los servicios de nube o la tiene on-premises y ya está la arquitectura, etcétera, pero no tienes a un buen científico de datos, ¿no? Que es el que realmente le mete a la parte estadística, tradicionalmente son actuarios financieros, ¿no? Digo tradicionalmente, pero he visto ingenieros en sistemas muy buenos en la parte de ciencia de datos, ¿eh? Este, pero si no le pone las reglas adecuadas a los algoritmos, aunque tengas una supercomputadora, acceso a una supercomputadora, el algoritmo no te va a dar nada, ¿no? Y por otro lado, cuando no tienes el buen input de negocio, de realmente qué es lo que quieres, yo lo que digo es no se deben preocupar si requieren inteligencia artificial o no, lo que se deben preocupar primero es contestar la pregunta, ¿para qué quieren inteligencia artificial? Y ese para qué es el que los va a llevar a las áreas de negocio adecuadas y entonces ahí se arma el equipo, ¿no? Entonces, hay quien, está empezando a generar comités específicos de inteligencia artificial y de ahí salen las iniciativas y dependiendo de lo que se busque automatizar y meter a modelitos, ¿no? Ya sea muy básicos o ya de machine learning, deep learning, etcétera, pues de ahí sale la estrategia para la parte organizacional, ¿no? Entonces, sí difiere mucho de los objetivos organizacionales, de dónde van, ¿no? También difiere mucho del sector, ¿no? O sea, por ejemplo, si les dijera sector financiero, ¿De qué nos piden más proyectos de ciencia de datos? Yo diría, por cada 10 proyectos, 7 van sobre prevención de fraudes, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿con quién tienes que trabajar? Pues a lo mejor ahí tiene más sentido poner tu área de ciencia de datos en prevención de fraudes, ¿no? Porque es donde ahorita más les duele, ¿no? Pero es muy característico, por ejemplo, el sector financiero y conforme vamos avanzando, pues bueno, más vulnerabilidades, etcétera, nos lo pide el CFO, ¿no? No nos lo pide. Entonces, pues a lo mejor alguien dice, no, 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 que esa área dependa de mí, ¿no? Como CFO, ¿no? Aunque yo no necesito entender de tecnología para sí solicitar que tengamos retornos de inversión claros, ¿no? O que realmente se esté generando nueva estrategia de venta, etcétera, Entonces, es muy variable, pero igual que todas las demás, una gran pregunta, ¿eh? Porque es todo un arte, ¿no? Y por eso vemos que la construcción de nuevos productos y servicios basados en tecnología nueva, en tecnología avanzada, requiere muchísimas cosas detrás, ¿no? Entonces, hay que aventar muchísima estrategia y ahí es donde, insisto, nosotros por eso desde un principio creímos muchísimo en ITIL y la parte de ITIL está como columna vertebral de BP Gurus desde hace más de 10 años, ¿no? Así es, Mau, y pues bueno, cerramos con este comentario de Armando Soto, bueno, es una pregunta porque habla de experiencia sobre la ejecución de mejores prácticas en otros países, ¿no? ¿Qué le puedes comentar? ¿Qué nos puedes comentar a la audiencia respecto a que durante la pandemia, pues se ha visto incremento de contrataciones de personal en empresas de distintos países? ¿Tienes algún comentario para la ejecución de mejores prácticas internacional? Ajá, la realidad es que el incremento es constante, o sea, yo creo que mientras más las organizaciones están entendiendo que esto de las nuevas tecnologías requiere más estrategia que conocer las tripas per se de la tecnología es la forma en la cual las organizaciones han ido creciendo, ¿eh? Y entonces lo que hemos visto, digo, ¿qué les puedo decir? Ahorita estamos participando para un proyecto de consultoría de IT Service Management en el banco más grande de Qatar, ¿no? Y ellos dicen, a mí no me interesa desde dónde se haga, ¿no? Lo que necesito es que me ayuden a armar estrategias, ¿no? Entonces, y el proyecto es IT Service Management para orquestar sus proyectos de tecnología avanzada, ¿no? Estamos hablando de Qatar, ¿no? Este, un país bastante avanzado en servicio tecnológico, ¿no? Y desde México estamos participando para hacer el delivery con nuestros consultores mexicanos, Entonces, la realidad es que yo veo que estas oportunidades hace 10 años en la parte de IT Service Management no existían, o estaban apuntando a un consultor europeo, ¿no? Hoy no es el caso, ¿eh? Hoy no es el caso, hay tanta demanda que los consultores europeos resultan ahora ser bastante costosos, ¿no? Y la realidad es que en el costo-beneficio, pues bueno, al final del día el marco de referencia es el mismo, ¿no? Si yo tengo un buen consultor que esté preparado, esté certificado y que traiga el background que necesito, pues podemos entregar muchos servicios, ¿no? Entonces, la realidad es que le veo muchas áreas de oportunidad, ¿no? Este, cada vez mayores si ustedes busquen en OCC o en todo tipo pongan ITIL y se van a dar cuenta, ¿no? De la cantidad, ¿no? Y si lo buscamos en motores de búsqueda afuera, también, Entonces, el crecimiento va a, es exponencial, es muy interesante y por eso les comentaba, ¿no? Durante el webinar que me da muchísimo gusto hacer este webinar, ¿no? Sobre ya la gente que, ha estado estudiando, ¿no? Inclusive certificada, etcétera y pues justamente esto es lo que sigue, ¿no? Yo creo que hay mucho que tienen que aportar a la sociedad, ¿no? Y al mundo en general. Y muchas gracias, Mau, y bueno, comentarle a la audiencia que, que sí, en efecto, esta apertura tanto en equidad de género como a nivel internacional, BPGURUS está presente en comités internacionales, nacionales, vamos a liberar unos cursos en India, en inglés, desde México porque somos expertos y, y bueno, ahorita Aristides Díaz que es nuestro líder en capacitación no se encuentra porque precisamente estamos con alta demanda de cursos, pero invitarnos también a que se sumen a la propuesta, a la oferta educativa que tiene BPGURUS y que el doctor Corona pues incluso es parteaguas en instituciones mexicanas académicas en creación de contenidos de inteligencia artificial y de mejores prácticas, pues porque estamos presentes donde se debe de hacer pues este semillero, ¿no, Mau? de conocimiento hacia Latinoamérica. Así es, ese es nuestro, nuestro más importante aprendizaje, estar metidos en la industria académica y en la praxis empresarial, ese es nuestro coro. Muy bien, hay una serie de preguntas que faltaron que le voy a pedir a Nayeli Ávila de nuestra área comercial que te las haga llegar para que las podamos responder con muchísimo gusto o cualquier personal equipo y bueno, yo a nombre de BPGURUS que tengo el honor de dirigir esta empresa pues me despido agradeciéndole a nuestro líder, a nuestro director que en esta webinar, en esta oportunidad que comparta con nosotros y muchas gracias y muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos en contacto. Somos una compañía mexicana que opera mundialmente con una gran experiencia en la creación y ejecución de estrategias de transformación digital y optimización de procesos de TI con servicios de consultoría y capacitación vanguardista altamente especializada para pymes y empresas globales ejecutadas por un equipo altamente calificado. Somos reconocidos a nivel mundial y nuestros consultores certificados en distintos estándares internacionales son expertos tanto en la generación de estrategias como en su implementación a través de tecnología avanzada. Trabajamos para diferentes sectores industriales en todo el mundo reconociendo los retos que han asegurado el éxito de los más de 600 proyectos implementados hemos certificado y capacitado a casi 4.000 personas asegurándoles importantes diferenciadores por medio de las certificaciones y marcos de referencia más relevantes de la industria. BP Gurus es la empresa con mayor involucramiento en ITIL 4 en el mundo al ser seleccionados por Axelos como parte de los arquitectos mundiales para la creación de la nueva versión. Además, somos el único co-partner en Latinoamérica de The Service Desk Institute. Contamos con distintos servicios y soluciones que adaptamos a las necesidades tanto en el sector público como en el privado. Nuestros eventos son únicos en el sector de TI y Service Desk y se caracterizan por su liderazgo en la industria. Conócenos de cerca en BPGurus.com BP Gurus Innovación Tecnológica Nuestro ADN en el sector en el sector del sector de TI no